Música Apoyando el quicio de la mansevía miraba encenderse la noche de mayo Pasaban los hombres, ella sonreía Hasta que en su puerta paré mi caballo Serrana, me das candela Y ella te dijo, gaché Ven y tómala en mis labios Que yo fuego te daré Baje del caballo De cerca la vi Y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos pa' mí Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y al verde, verde limón Ojos verdes, verdes con brillo de faca Que sean clavaditos en mi corazón Pa' mí ya no hay soles, luceros ni lunas No hay más que unos ojos, que en mi vida soy Verde Verde como la albahaca Vimos desde el cuarto Vimos desde el cuarto despuntar el día Y anunciar el arma en la torre la vela Dejaste mi brazo cuando amanecía Y en mi boca un gusto a menta y canela Cerrada Cerrada Para un vestido yo te quiero regalar No hace falta No hace falta estar cumplido No me tienes que dar Es una serena Subí a mi caballo Volando me fui Y nunca otra noche más bella de mayo He vuelto a vivir Oh, verde, verde es como la albahaca Verde es como el sol en mi corazón Para mí no hay sol, el lucero, ni luna No hay más que unos ojos que en mi vida son Oh, verde, verde es como la albahaca Verde es como el trigo verde Al verde, verde limón